los pollos los pollos se llevaron con todos los pozos que están en la esquina de yoma no te estoy diciendo a ti hay una dictadura que hay aquí a ver qué tiene que decir usted ya está bien y la forma como se llevaron los pollos le botaron su mercancía en una camioneta contó bueno bianco que lo que fue que fue que fue